Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo la parte 3 del internado, pero antes chicos, antes de iniciar, le quiero enviar un saludo a Zoe Celaya, Alejandra Chaparro, Albani, Kiara Valentina, Natalia y Alanis. Ahora sí chicos, no sé si recuerdan las dos primeras partes, pero era de una chica que dejaban en un internado porque sus padres se iban de trabajo. Luego esta chica se encontraba con una profesora que no era tan buena con ella y pues lograron grabarla, la sacaron de la escuela. Pero ahora chicos, esta maestra quiere la revancha, así que hoy vamos a estar viendo cómo avanza esa historia. Ay no chicas, no puede ser, esa señora se escapó, ahora nunca vamos a saber quién es la que le está haciendo todas esas cosas a la nueva maestra. Esa nueva maestra es tan buena, no entiendo quién querría hacerle eso. Es cierto, le pusieron picante en su comida y aparte, no fue solo un poquito, fue todo un envase de picante, ¿quién puede aguantar eso? Ja ja, sí, por fin pude escapar, creo que con este cambio de outfit nadie me va a reconocer. Hola maestra, ¿qué hace aquí escondida? Ah, creo que este outfit no funcionó tan bien. Pepito, ¿qué haces aquí? Ah pues maestra, Pique venía corriendo hacia acá y quería saber si le pasaba algo. No Pepito, no me pasa nada, es más, me tengo que ir, chao. Bueno, esa maestra está súper rara, me quedaré aquí. Ahora va a venir la fase 2 de mi plan, esto no se va a quedar así. Vamos chicas, tienen que pasar, ¿qué hacen acá? Su clase está por iniciar, no queremos que lleguen tarde, vamos, vamos, vamos. Ay sí profesor, ya vamos a entrar, es que estábamos persiguiendo a alguien. ¿A quién estaban persiguiendo? Ah, es que una señorita salió corriendo, le acabó de echar picante a nuestra nueva maestra en su comida. Pero si el picante es delicioso. Sí, es delicioso, pero le echaron todo un envase de picante, imagínese. Pobrecita la maestra, ¿y cómo está? ¿Dónde está? ¿La llevaron al médico? Ah, no, no fue necesario, por suerte la maestra es muy fuerte. Ah, bueno sí, este, pero se están distrayendo, pasen a clase, corran chicas. Corran chicas, corran. Oigan, ¿a dónde van corriendo? A su clase maestra, se supone que tenemos clases de matemáticas ahorita. Ah, pues chicas, vamos a tener que suspender la clase, la verdad es que no me siento muy bien y la directora está un poco enojada por toda esta situación. Ay, maestra, ¿en serio? ¿Y cómo podemos ayudarla? Es que usted es tan buena. Sí, maestra, nosotros le ayudamos en lo que necesite. A ver, maestra, ¿quiere que vaya a hablar con la directora y le diga que usted es la mejor maestra del mundo? Ah, no, chicas, no va a ser necesario. Por el momento, váyanse al patio. Quédense allá un rato y luego iniciaremos la clase. Tienen una hora para descansar. Bueno, maestra, está bien. ¡Uh, una hora libre! Podemos hacer muchas cosas, comer muchos dulces. ¡Vamos! Bueno, ahora voy a poner en marcha mi plan B. Esto no se va a quedar así, ¿entendido? Esa profesora se las va a ver conmigo. Voy a poner también este cartel por acá. Con esto nunca se podrán resistir. ¡Oh, miren! Dulces gratis. Y tiene una fecha que dice que es para acá. A ver... ¡Nintendos y dulces gratis! ¡Ese es el mejor día de mi vida! Definitivamente tengo que entrar. Oigan, ¿están viendo lo mismo que yo? Creo que sí. Dice, ¿Nintendos gratis? Pero ¿no se supone que ya la escuela está cerrada? Sí, ya está cerrada, pero posiblemente sea un evento especial, extracurricular o algo así. ¡Nos van a regalar Nintendos! No sabía que este internado era tan bueno. Yo nunca he tenido uno. Yo tampoco. Pero... ¡También me interesan todos estos dulces gratis! ¡Dulces! ¡Sí! Y si son gratis, mejor. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué cansada estoy! Esperen, ¿qué es esto? ¿Hay un letrero que dice que regalan Nintendos? Y además, ¿dulces? Esto tiene que ser una broma. No sabía que esto estaba incluido en mi contrato. ¡Vaya! ¡Cuántos beneficios! ¡Tengo que entrar! ¡Ja, ja, ja! Creo que todos están cayendo redonditos. Voy a seguir esperando porque seguro van a entrar muchas más personas. ¿Nintendos y dulces gratis? ¿Pero qué le pasa a esta escuela? No entiendo qué clase de eventos son estos. Mejor me voy a mi casa. No tengo tiempo para tantas tonterías. A ver, ¿dónde están los Nintendos gratis? Quiero dos. Uno para mí y uno para mi hermanito menor. ¡Ey! ¿Dónde están los Nintendos? ¿Qué se supone que es esto? ¿Alguien sabe dónde están los Nintendos? Es que afuera está un letrero súper bonito que decía que estaban regalando. Sí, ¿alguien sabe dónde están? Y sobre todo, ¿dónde están los dulces? Porque tengo mucha hambre. ¡Esperen! ¡Se apagó la luz! ¡No veo nada! ¡Amigas! ¡Amigas! ¿Dónde están? Creo que me choqué con algo. ¡Ay, amiga! ¡Cuidado! Mejor no nos movamos de aquí. Creo que se fue la luz. ¡Esperen, chicas! ¡Mantengan la calma! Voy a buscar dónde está la energía. Voy a encender las luces. ¡Ay, qué bueno! ¡Ya regresó la luz! Creo que la maestra pudo resolverlo. Tranquilos, chicos. ¡Mantengan la calma! Maestra, pero se supone que había Nintendos gratis. ¿Dónde están? Ya me estoy empezando a enojar. Sí, yo también me estoy enojando. Podría estar en mi casa relajada viendo televisión. Oigan, maestra. Yo tengo muchísima hambre. ¡Oh! Creo que alguien ha cerrado las puertas. ¡No puede ser! ¡Nunca más podremos salir de aquí! ¡Calma! ¿Cómo que nunca más? No digas tonterías. En algún momento alguien vendrá y nos abra la puerta. Se supone que estamos en la escuela más reconocida del país. Oigan, creo que tengo un poco de miedo. ¿Qué opinan si llamamos a alguien para que nos ayude a salir? Hermano, no vamos a estar llamando a nadie. ¡Ay, chicas! Tengo mucho miedo. Ya me quiero ir a mi casa. Tranquila. Yo voy a estar contigo. Te voy a proteger. ¿Está bien? No me apartaré de ti en ningún momento. ¡Oh, amiga! Creo que tienes un nuevo amigo. No digas tonterías. Yo creo que estamos de sobra aquí, amiga. ¡Vámonos! Sí, mejor nos vamos. Disculpa, mis amigas. A veces no saben lo que dicen. No te preocupes. ¿Con que no les fue suficiente con la apagada de luz? Ahora van a ver lo que se les viene. Calma, chicos. Estoy viendo que todos están muy desesperados. No se preocupen. ¿Alguien tiene un celular? Sí, maestra. Yo tengo un teléfono. Muy bien. Pues vas a agarrar ese teléfono y lo vas a poner a grabar en todo momento. Y, maestra. ¿Más o menos eso para qué? Sí, maestra. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué o qué? Vamos a grabar. Tú solo hazme caso, ¿entendido? Te voy a poner un punto extra si lo haces. Oh, un punto extra. Sí que me hace falta. Bueno, voy a poner el teléfono acá. Voy a ponerlo a grabar. ¿Listo, maestra? Muy bien. Así me gusta. Tienes tu punto extra asegurado. Maestra, pero ya yo me quiero ir de aquí. Abra las puertas, por favor. Usted debe tener una llave. No, cálmate. No tengo ninguna llave, Juanito. Ay, maestra. Tengo tanta hambre y yo tengo mucha sed. ¿Sed? Ja, ja. Ya verás cómo te quito esa sed. ¡No! Chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué está cayendo agua dentro de la escuela? Maestra, auxilio. Se me moja mi cabello. Oh, ¿cómo se supone que pase esto dentro de la escuela? ¿Hay guateras o qué? Maestra, por favor, sáquenos de aquí. Yo no sé qué está pasando en esta escuela, pero se está poniendo todo súper loco. Ja, ja. Ya con eso no van a querer estar en esta escuela. Esto que viene no se lo van a esperar. A ver, vengan, amiguitos. Los voy a poner en los casilleros. Vamos a abrirlos todos. Y tú vas a ir aquí. Tú vas a ir por acá. Tú, amiguito, ¿será que puedes ponerte aquí? Sí. ¡Perfecto! Van a crearles un gran susto. A ver, tú. Eres mi favorito. Vas a ponerte junto a este pancito. Ahora, voy a poner un pescado por acá. Y tú, no sé qué seas, pero vas a estar aquí. ¡Listo! Ahora vamos a empezar a cerrar todo esto. ¿Y saben qué? Voy a culparte todo esto a la maestra. Ay, tengo mucha hambre. Amiga, tranquila. Creo que tengo un pancito acá en mi casillero. Ven. Ay, amiga, qué bueno. ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡No! ¿Un ratón? Ay, qué lindo. Ven aquí, amiguito. Creo que también tenía hambre. Sí, también tenía mucha hambre. ¿Qué opinan si le damos el pancito que estaba allí? Sí, sí, sí. Amiga, pero tú también tienes hambre. No importa, mira. Allí están unas papas y seguro están deliciosas. Con esto estoy más que bien. Dale de comer al ratoncito. Ay, amiguito. ¿Quién te pondría aquí? ¿Qué? Esto no resultó como lo esperaba. No se supone que les debería parecer tierno. Tienen que correr y esconderse. Creo que tenemos un nuevo amigo. ¿Qué opinan si le ponemos chetitos? ¡Oh, me parece un gran nombre! Toma, chetitos, ten tu pancito. Ay, chicas, ¿qué hacen con ese ratón? El chetito es nuestro nuevo amigo. Ay, bueno, está bien, pero no lo acerquen a mí, por favor. No puedo creer que mis planes no funcionarán tan bien hasta ahora. Siguen todos felices y tranquilos, pero voy a poner en marcha la parte 3 de mi plan. Ya verán. Amiga, ¿me acompañas al baño? Ay, yo también quiero ir al baño. ¿Será que vamos juntas? No voy a hacer que se vaya la luz de nuevo. Ay, chicas, qué miedo. Por favor, no me dejen sola. Pues, puedes ir con nosotras si quieres. A ver, ¿hay alguien en el baño? Toc, toc. Creo que no hay nadie, amiga. Abre la puerta. Espere, es usted. Estuvimos siguiéndola por mucho tiempo. ¿Qué hacen aquí? Ustedes no deberían verme. Maestra, maestra, venga corriendo en este instante. No dejen que escape. Oiga, ¿a dónde cree que va? Oh, aleja a esa rata de mí. Oye, no le digas así. Es nuestro amigo Chetito. Ay, vos, chicas, ¿qué pasa? Maestra, ella es la persona que ha estado haciéndole todas esas cosas. Ella le puso el picante en su comida. Oh, eso no me gustó. Era mi postre favorito de fresas. ¿Cómo te atreves a dañar mi comida? Mis planes no han funcionado como deberían. Pues ahora voy a llamar a la directora. En este instante ya la directora está en camino. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que está en camino? Pues tenemos un teléfono escondido. ¿No lo sabías? Nadie te va a creer. Eres nueva. Y a ustedes tampoco. Porque solo son unas pequeñas. Pues yo creo que sí nos van a creer. Mira este video que está acá. Es usted hablando de todos sus planes. No puede ser. ¿Cuándo pusieron ese teléfono allí? No me di cuenta. Ja, ja. Sonría a la cámara maestra. Está en vivo y transmitido por YouTube. ¿Qué? No es posible esto. Ahí viene la directora. Usted de nuevo en mi escuela. ¿No se supone que le dije que se fuera? Este puesto es mío. Ella nunca va a ocupar mi lugar. Por favor, seguridad. Sáquenla de aquí. Sí, por supuesto, directora. Ya mismo la saco. Suélteme, suélteme. Yo puedo salir yo sola. Hola, Estefanía. ¿Te gustaría que mañana hiciéramos un picnic en el parque? Ah, pues. Eso me encantaría. Ay, creo que mi amiga está enamorada. Hola, hijita. Vimos toda la transmisión por YouTube. Tranquila, mamá. Pudimos resolverlo. Vamos, pequeña. Es importante que te vayas a casa con nosotros justo ahora. No, papá. Quisiera quedarme. La verdad es que la estoy pasando muy bien. Y además, encontré a mis dos mejores amigas. No quiero dejarlas. ¿En serio, hija? Sí, mamá. Estoy bien. Se los prometo. Bueno, hijita. Pero estaremos muy pendientes de ti. Y bueno, esta chica decidió quedarse en el internado. ¿Qué creen que pase? ¿Les gustaría ver más aventuras del internado? Déjenlo en los comentarios. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. Adiós.